¿La asaltamos o qué? Vamos a ver. Es un gusto para mí estar aquí en las instalaciones de Hewlett Packard en México y saludar a dos expertos en lo que es cómputo para negocios, porque HP tiene varias divisiones. Y la división negocios, me encuentro con Gustavo Ramírez, él es el encargado de la división netbooks de negocios, ¿estoy en lo correcto? Es correcto, todos notebooks comerciales, negocios. Muchas gracias. Y bueno, Carlos Jaime, él es el encargado de la parte de desktops o máquinas de escritorio, ¿correcto, Carlos? Exactamente, toda la parte comercial. Y bueno, de todas las opciones que hay por ahí en el mercado, uno abre el directorio, entra a unas páginas o va a una tienda y ve N marcas. ¿Cuáles son las principales diferencias para las pymes en este caso, empresas un poquito más grandes, que HP les ofrece? ¿Cuáles son los diferenciales? Mira, más allá de enfocarnos nosotros en seguir ofreciendo tanta capacidad en disco duro, tanta capacidad en memoria, etcétera, finalmente todas las marcas estamos ofreciendo lo mismo. Valores agregados, eso es lo que le estamos nosotros ofreciendo a la PyME. Servicios de administración de correo electrónico sin necesidad de tener que prender el equipo por completo, lo cual te permite ahorrar batería, porque no levantas todo el sistema operativo. A ver, a ver, yo quiero checar rápido mi mail, ¿y qué hago? Simplemente pulsando un botón, tienes acceso a una red ya sea inalámbrica o alámbrica, aprietas un botón, en 8 segundos se despliega una interfase que es propietaria de HP, no tiene nada que ver, no es inherente ni a la versión del sistema operativo, ni no tiene nada que ver con eso. Oprimes un botón, aparece tu administrador de correo electrónico que está sincronizado con lo que tú utilices, Outlook, algún otro, etcétera. De tal manera que, bueno, puedes checar tus correos, tus contactos, responder correos inclusive, y esto te ayuda, pues obviamente cuando llegas a una cita, está el mostrador y la señora te dice ¿con quién vas? Ay, deme un segundo y un segundo se convierte en 40 minutos, ¿no? Entonces, son ese tipo de nuevas tecnologías, servicios de valor agregado. Otro importante es, y sobre todo en las PyMEs, la inversión más fuerte se hace en la tecnología, o una de las más fuertes es la tecnología. ¿Qué pasa si te roban el equipo de cómputo? Nosotros tenemos hoy una herramienta que se llama CompuTrace, la cual le permite a los usuarios poder rastrear el equipo en caso de robo o extravío o pérdida. En cuanto se conecte a Internet, si es que no tiene un modem wireless web integrado, un modem GOBI, puedes detectar en dónde se encuentra tu equipo, lo puedes bloquear y puedes borrar inclusive la información. ¿Cuánto cuesta la información? ¿Cuánto vale la información? Sobre todo en una PyME, ¿no? Entonces, ese es el tipo de valores agregado que estamos nosotros imprimiendo en nuestros equipos de cómputo personal en la parte de notebooks. Me llama mucho la atención, por ejemplo, hay muchas pequeñas empresas que sienten que no califican, o sea, como que ven HP así hasta arriba. Sí, claro. Entonces, no, o sea, la verdad es que muchos de nuestras, inclusive las tiendas que estamos montando ahorita, las famosas HP Stores, ofrecen paquetitos de 5 laptops y que te las financian además por 24 meses o lo que sea. Y vas pagando tú una mensualidad, una cotonía, o sea, no tienen que desembolsarlo. Se están llevando un equipo nuestro con todas nuestras garantías, con garantías extendidas si quieren, etcétera. O sea, finalmente, como que romper ese paradigma. Oigan, y yo sé por ahí que hay un componente de servicio, cuando la máquina por alguna razón requiere servicio o cambiarle algo. ¿Qué es lo que me ofrece HP? Mira, parte fundamental, y es algo que también distingue mucho HP y que hace valioso nuestros servicios, la garantía en sitio. O sea, HP puede, a través de sus garantías, que inclusive hay muchos equipos que lo incluyen, y por tres años, algunos de ellos, tú tienes un problema con tu equipo, lo reportas, y llega un técnico de HP a tus oficinas, a tus instalaciones, a revisarlo y a resolver la falla del equipo. ¿Y sin costo adicional esto? Dentro de las configuraciones básicas hoy de los equipos, ya se incluye en los equipos comerciales la garantía en sitio. Tanto en mano de obra, en parte sin sitio. Es decir, el usuario no tiene que salir de su casa, solamente basta con levantar la bocina telefónica, se va a hacer una llamada de diagnóstico, y si HP considera que es necesario mandar a un técnico, lo va a enviar. El empresario va a estar tranquilo, que va a recibir una atención oportuna por parte de HP en ese sentido. Si adicional a esto, el usuario requiere algún otro tipo de extensión, de servicio, existe toda una gama de servicios extendidos, o care packs, que te permiten incrementar el nivel de respuesta que puedas tener. Y eso aplica específicamente para la parte empresarial. Sí es cierto que los mexicanos somos muy dados a no creer. Entonces, dime algo, yo no te creo. Pero el soporte en sitio es común, o no fallan tanto las máquinas para que no vayan los ingenieros de servicio, o cómo está el rollo. Es una combinación de ambas cosas, finalmente. O sea, tú, como marca tecnología, pues mides tu índice de fallas, evidentemente. Entonces, sabes que si le vas a poner un equipo soporte en sitio, pues es porque ya hiciste suficientes pruebas en laboratorio para saber a qué te vas a meter. Y la gente como que no lo cree. O sea, sienten que los estamos engañados. No es cierto, no es cierto. O sea, llega, se hace una llamada de evaluación. Si se requiere, llega el ingeniero a tu sitio. No te cuesta nada porque ya lo pagaste la virtud de tu equipo de cómputo. Y puede ir de uno a tres o hasta cinco años. Tú decides el sabor. Oye, Carlos, y en cuanto a la seguridad, ¿cómo está la historia? Porque, bueno, hay muchas historias y rumores y todo un tema muy grande. ¿Qué ofrece HP para la seguridad? Hoy en día estamos integrando en nuestros equipos una solución que le permite al usuario final, de una manera muy sencilla, poder configurar el equipo y proteger la información del equipo per se y además la identidad personal de los equipos de cómputo mediante la herramienta HP Protect Tools. Con esta herramienta puedes encriptar la información en el disco duro de tal manera que si este dispositivo cae en manos de alguien ajeno, la información se encuentra protegida debido a la configuración inicial que tú generaste. Y no solamente la información del disco duro, insisto, la identidad personal de cada usuario está protegida ante este tipo de dispositivos. Esta solución se ofrece para empresas, tanto en la línea corporativa de notebooks, desktops, workstations, incluso en todo nuestro portafolio de producto, como una solución para que el usuario que adquiere nuestros productos tenga la certeza de que no va a tener el riesgo de robo de información o pérdida de identidad en ese sentido. El material con el que están hechos, aluminio, magnesio, el teclado tiene una membrana en la parte de abajo, que si de pronto estás tomando el cafecito, exactamente, y se te derrama generalmente, la máquina la volteas y la membrana te protege el teclado. ¿Qué costea más? ¿Tener las máquinas ahí viejitas de ya varios años atrás con un operativo no de última generación o comprar máquinas nuevas? ¿Cómo puedo saber qué me conviene más? Bueno, mira, en la parte de las portátiles, evidentemente, tener un equipo que no es tan, tan nuevo, pues te incurren muchas cosas. Es la parte, sobre todo, de administración. Puede ser que pierdas tú algunas funcionalidades de administración, de poderlas meter en red, o tener acceso a nuevas herramientas, inclusive como correo electrónico, cosas por el estilo, porque finalmente la tecnología va demandando muchos más recursos. Entonces, puede ser que tú comiences a quedar fuera y que tus clientes o proveedores utilicen nueva tecnología a la cual tú ya no puedas tener acceso, intercambio de archivos, información, etc. Principalmente, el mensaje estaría dirigido a aquellas empresas que están pensando crecer. Si tú estás pensando tener o haciendo planes de desarrollo de crecimiento, necesita estar actualizado en cuanto a las herramientas que te van a permitir llevar a cabo este tipo de crecimiento. Yo propongo algo. ¿Por qué no? Porque igual hay mucha gente que dice, sí, distribuidor, pero no ubican a uno cercano, a uno de confianza o algo. ¿Por qué no decimos que nos llenen la forma de contacto? Ya la conocen en el sitio. Y les mandamos la información a ustedes, para que le digan, a ver, en tal estado, en tal ciudad, está este distribuidor, ve con él y él te va a atender. ¿Es una idea razonable o no? ¿O dije una barbaridad? No, ok, muy bien. Oye, Carlos, yo sé que gente que nos ve son encargados de sistemas en las pymes y de repente van con el jefe. Dicen, jefe, es que ya esta máquina tiene 12 años y hay que cambiarla. Un argumento así que diga, ya, hay que cambiarla. Mira, yo creo que una de las razones principales para evolucionar hacia nuevos equipos está también enfocado a la reducción de costos. El que una empresa tenga la facilidad de poder incrementar su productividad o seguir trabajando incluso más rápido de lo que lo hace hoy en día y a esto agregarle el valor de reducir el costo del consumo de energía, administrar los equipos de una manera más eficaz, es un valor importante a considerar debido a que hoy en día aquellas empresas que están, insisto, viendo planes de recuperación, planes de desarrollo, pensando en crecimiento, necesitan herramientas para hacerlo. No es fácil hacerlo solamente así o quedándonos con lo que veníamos manejando anteriormente. Hoy hablamos que la velocidad de las memorias está tres veces mayor que hace tres o cuatro años, la velocidad de los procesadores igual, incluso tenemos tecnología nueva por parte de algunos fabricantes en donde ya el mismo procesador tiene la inteligencia de, en base al rendimiento que le estás exigiendo, reducir o agregar el consumo de energía, dar mejor resolución de gráficos, puesto que hoy en día muchas aplicaciones incluso están enfocadas a colores, imágenes, videos. Entonces, el rendimiento en ese sentido es factor fundamental, para dar un mejor servicio, crear mayores oportunidades y en base a eso, si yo estoy actualizado con una herramienta, seguramente voy a traer mejores oportunidades. Muy bien, Gustavo Ramírez, Carlos Jaime, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias y pues invitarlos www.hp.com.mx Por supuesto, Carlos, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y queda ahí en pie, mantiene la forma de contacto, digo, además de que visiten HP y nosotros les mandamos el correo o lo que ustedes manden directamente a ellos para que se pongan en contacto, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.